Se fueron los muertos con todas las festividades para recibirlos. Desde el panteón hasta los hogares de muchos oaxaqueños creyentes, con estas fiestas casi despedimos el año. Porque pasear por las calles de la ciudad en esos días fue disfrutar de olores, colores y sabores, mientras los muertos se vestían de gala. Y quienes también se vistieron de gala, por fin hicieron algo bueno, aunque sea medias, son los diputados locales, quienes aprobaron reformar el Código Civil de Oaxaca, el cual aumentó a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio. Si digo que fue un trabajo a medias, es porque solo se cambió el límite de edad. Sin embargo, no hay una sanción a quien o a quienes incurran en este hecho, que en muchos casos es un paso para la trata de personas. Pues la ley de gravedad es una ley como hay muchas y que no sirve para nada. ¿Cómo que no sirve para nada? ¿Cuál es la ley que no sirve? ¿De qué ley estás hablando? ¿Eh? Porque si no sabemos de qué ley nos vamos a hacer bola. Mientras dicen que esto es parte de la cultura de los pueblos indígenas del Estado, a la mujer se le denigra y se le cambia como si fuera un simple objeto. Yo solo quiero disfrutar, yo solo quiero disfrutar, yo solo quiero disfrutar. ¡Mira que te sabe! Y las autoridades no hacen nada, porque dicen que es ir en contra de los usos y costumbres, lo que provocaría un conflicto cultural. La verdad sí tenía razón, porque le meto re duro, padre. Y el que anda perdido entre tanto conflicto cultural y social es el gobernador del Estado, que no supo en qué número de audiencia pública andaba. Bueno, efectivamente estamos ahorita en esta audiencia, ya la audiencia número 32, es 33. ¿Por qué nadie me entiende? Se supone que él promovió estos hechos cuando él mismo anda perdido. Es 33. En esa misma audiencia, el gobernador al cuestionarle sobre la exigencia de la destitución del titular de los servicios de salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, por negligencia médica, dice que él es el único que puede hacerlo. Bueno, ustedes saben que esa es una facultad única y exclusiva del gobernador, nombrar y renover. Y ahora, en este nuevo régimen democrático, compartir esta posición con el propio Congreso que ratifica los nombramientos que yo envío. Ah, órale. Va. A ver, ¿ahora qué dice? ¿Cómo que? ¿Qué dije? No, 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 no dijiste nada, pero lo pensaste. Le importa poco que haya recibido un oficio de 500 mil 500 firmas que solicitan su destitución. Tenemos que tener mucha sensibilidad para tratar adecuadamente a las personas. Tú, de plano, no entiendes lo difícil que soy yo. Está bien, soy humano. Ok, me puedo truncar dos veces, dos veces, estoy a cuerpo. Mientras los amigos se lavan sus trapos sucios, nos vamos con otros más sucios. Porque como dice el dicho, más vale solo que mal acompañado. Y es que unos 500 maestros de la sección 22 partieron en una caravana motorizada al DF para seguir reforzando el plantón de la CENTE. ¡No! Mientras Oaxaca aún no respira de esta plaga que ha propiciado los bajos niveles educativos en la entidad. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía. Y aunque digan que es culpa del gobierno, la verdad es que todos tenemos vela en este entierro. Y recuerden, con los ingredientes necesarios, una buena machacada en el molcajete se queda y el té jolote lo presenta para MVM Televisión.